Estas loco Porque vos tenes problemas Eso es el río Si si Hay una diferencia entre ir solo y ir con Jorge Mira lo que haces Enfermos Jorge Magneto, cuidado Magneto La embaramos acá al lado mio Wilson Recién llegamos No tenemos Wilson, te dije que había que movernos Que queremos Miró En el hospital En el hospital En el hospital Sincero Cabeos En el hospital Nosotros Unidos Gracias por ver el video 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 No me mande Que locura che, que locura que tienen Vamos a meternos lejos Lo estamos costeando bastante Bastante, bastante Que locura, estamos al borde Uy, me mato, me mato No, no, no Que lindo, que lindo Estamos en el borde, en el borde del alambrado y el río salado por ruta 3 Que ya no hay ruta 3 ya Nos metimos en el fondo Que lindo che, que lindo Hermoso lugar Y una barrera Una barrera para que no pasemos Claro, se ve que gente lo costea muchísimo Miren la barrera que pusieron acá Miren la barrera que pusieron acá para que no pasemos Que increíble Por allá está llegando Magneto y Wilson Que lindo lugar Hermoso lugar, acá le vamos a disparar Acá le vamos a disparar Que hermoso lugar Hasta acá llegamos Wilson Demasiado Demasiado Que lindo que está el río salado acá Espectacular Buenas amigos Como están, como andan Hoy nos encontramos en el capítulo 14 de MJ Pesca Hoy Con un artista ejemplar Un artista, un pescador furtivo Bueno, ruta 3 Que opinas de ruta 3 Ah, es lindo eh Vos viste el otro día Que linda pinta Si, vine, vine, una vuelta Podido la pesca Si, saque solamente mochulitos Complicado Complicado Bueno, vamos a ver que Vamos a ver que sucede Y también estamos con un Con un Ya está, mira Ya está como loco ya Tem, 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 tem Ya empecé Ya está Eduardo Mucho gusto Apodado Magneto Magneto Eh Asi que bueno Suerte Bueno, gracias Mucha suerte Para ustedes también Que pesquen mucho Vamos a ver que Que sucede Estamos con Decime Que hay limán Hay que probar El limán también Tenemos Estamos encarnando con Mojarra Y con lombriz Porque en Mojarra Así que vamos a ver Vamos a ver que sucede Jorge, no? Vamos a ver que sucede Vamos a ver que sucede Vamos a ver que sucede Bueno, como ustedes ya saben Que en el capítulo 10 Hemos pasado calor Hemos pasado Grandes temperaturas De evaporación Acá Jorge dijo No la paso más No la paso más Y se armó una carpita Jorge ¿Cuánto se leó esta carpa? Es petacular eh ¿Cuánto la pagaste? 1500 pesos 1500 pesos Billionario hijo Claro Vos si quieres tener plata Esa 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 Un cantorcito Un magrecito chiquito Que lindo Que lindo bichito Un cantorcito Un cantorcito Un cantorcito chiquitito Bien, bien Lo arrancamos bien Con el mojarrero Por ahora Igualmente Mojarras No se ven Es menos mal que Que compre No me lo traemos Vamos Mati hijo Exacto ¿Hay algo Mati? Algo trae Mati eh No Algo trae eh No Mirá Esa Un porteño A ver Monchelito Ah Monchelito Monchelito Tire con la hombría Acá cerquita Mirá Y se engancho solito Mirá Primera captura Primera captura Un Monchelito Empezó Mati con todo Confiamos Magneto después de Una hora dando vueltas Y Magneto encontramos algo Dos tapas y un encendedor Vic Mirá vos Ya te hiciste el día Ya está Ya está Pobre la nicuna Acá se ve que han tirado todo Y si Acá han tirado todo Y Otra tapas más que no lo encuentro Jorge 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 ¿Qué tenemos? Después de Uy casi me caigo Me caigo ¿Qué tenemos ahí? Un Monchelito Bien Jorge Bien Esa Bien Bien ahí Bueno por lo menos Arrancamos 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 Demasiado Demasiado Lindo bichito Jorge Bien eh Lindo bichito Espectacular Vamos a liberarlo Y Dale un empujoncito de ahí Si vales agua Ahí está mirá Espectacular Bien Jorge Bien Bien Primera captura de Jorge Bien Jorge Bien Acá en el Río Salado Por Ruta 3 Hermoso Y bello lugar Está jodido hoy no? Está jodido hoy no? No la tapa Está complicado Moneda Nada ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Fue ese pesca viste ¿Qué? Ok Ahí está sonando Viste que era un pedazo de aluminio Mira Mira como Que lindo Era un pedazo de aluminio Que bien que anda eso Un pedacito de aluminio ¿Ve? Era un pedacito de aluminio Bueno Magneto demasiado Por lo menos sacamos algo bajo la tierra No la plomada está buena ¿Sacaste una plomada? Si Esa es para ustedes Está bien 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 Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Un dentudo No lo puedo creer Uy Ideal para encarnar Tienen los dentudos Lindo dentudo ¡Suscríbete al canal! 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 Cae mas chiquito Pero estamos bien Acercarlo bien así se de mas grande Mirá que cabeza que tiene ahí Mirá que bigote Si porque magneto Dejamos magneto Bueno fue un gusto Un placer Nos vemos Ya estamos volviendo Estoy con la linterna Porque no se ve nada Completamente nada Magneto nos esta esperando allá Debe estar como loco Debe estar como loco Vamos a volver lo mas antes posible Magneto Acá estamos pobre Magneto Magneto estuvo solo Magneto Magneto nos va a recagar a pedo Tiene 63 años Nos va a decir Pendejo de mierda Pendejo de mierda Pendejo de mierda Que pasa magneto te dejamos solo No Bueno amigos eso ha sido todo por hoy Eduardo no muchas gracias Eduardo por venir hoy Otra vez invitado Al umbral Tranqui bueno un día de pesca que terminamos mal Con un herido Wilson Me dijo Pasame la botella Y yo le tiré la botella Y le partí el labio Esta herido Wilson Esta herido en el labio Padre Wilson Igual a veces uno merece un golpe de vez en cuando Pero escuchame Demasiado por hoy Algunos monchulitos Y bueno Alba se pescó Y le pasamos la verdad Genial Bueno Los mosquitos nos están matando Los mosquitos nos están matando Bueno amigos eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Adios Wilson con el golpe en el labio Por culpa de un botellazo Desarmando la carpa acá en medio de la noche Y mosquitos que nos están devorando Tengo mosquitos en la mano Bueno Veo mucha gente que se queda Mucha gente que se queda De noche Es increíble Wilson Que locura Wilson Que locura No se ve nada No se ve nada En el mío en la celda estamos Y ahora Y ahora pasar por ahí No No te me cagas Wilson jajajaja No te me cagas encima la pucha no puedo creer